La imagen que estamos viendo en estos momentos será una de las más repetidas a lo largo de toda esta semana en cualquier punto del mundo. Es la Semana Santa y por ese motivo nos hemos trasladado hasta el municipio de Abez, que aquí se está produciendo en estos momentos una de las partes de la representación de la pasión. Escuchamos, María Magdalena se encuentra con Jesucristo después de la última cena. Escuchemos un poquito. Como bien te decía, terminaba la última cena y Jesucristo en el camino se encontraba con su pueblo, a los cuales saludaba, dirigiéndose hacia su destino, hacia el huerto de los Olivos. Y mientras tanto María Magdalena protagoniza uno de los momentos más bonitos, ya no solo de la historia, sino también de esta representación. Tras ese momento, Jesucristo avanza hasta el monte de los Olivos. Allí se sienta a rezar, entregado a lo que es su destino. Escuchemos. Si es posible, pase de mí este cáliz. Lo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con nosotros está Laura, que es la directora. Laura, un placer estar contigo. Este es uno de los momentos de mayor fuerza dramática. Sí, la verdad que sí, que es el momento en el que Jesús, pues está a solas con el Padre, pidiéndole que le dé fuerza para este momento tan duro que va a tener. Y además, este es uno de los momentos más importantes a nivel también de la trama, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aparte que es un momento bastante fuerte. Oye, no vamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Palabraste en el momento en el que Pilatos habla con su mujer en una escena privada, después de que haya sido apresado por Caifás, haya tenido un momento de encuentro con Pilatos, luego Pilatos lo manda a Herodes. Venga, perfecto. Fue una pesadilla horrible. Lo siento, Claudia, pero es mi deber condenarlo a la pena máxima. Es culpable de conspiración y eso es un delito grave contra el Estado romano. No, Poncio, no lo hagas. Hazme caso, quítatelo de encima. No puedo quitarmelo de encima, Claudia. Compréndelo. Sí puedes. No te manches tú las manos con la sangre de ese hombre. Chicos, disculpen por interrumpirlo. Un momento importante. ¿Cómo viven estos personajes a la hora de interpretarlos? Pues con responsabilidad, por un lado, ¿no? Porque esto se ha convertido ya en algo muy grande a nivel de la isla, ¿no? Entonces, saber que vas a ser el Pilatos de Adeje, ¿no? Que todo el mundo te va a estar viendo, pues es bastante responsabilidad y sobre todo con un orgullo. Bueno, pues esta es una de las escenas que además tiene mayor peso porque tú le pides que recapacite, ¿verdad? Que no se manchen las manos de sangre. Ella le pide que no, claro, que no se manchen las manos de sangre. Exacto. Bueno, pues termina esta escena. Yo me vengo por aquí con Laura. Laura, ¿qué vamos a ver a continuación? Ha pasado un poco ya de la historia. Ahora ya es lo último. Ya Jesús se supone que, bueno, ya muerto, ya lo han crucificado y ahora es el momento en el que María va a realizar un monólogo con su hijo, muerto. Vamos a escucharlo. Mira, si hay dolor como el mío, el hijo más bueno, el único bueno de verdad, destrozado, habiendo soportado toda la maldad del mundo. El inocente, cargado con todo el dolor y sufrimiento de los hombres. Y yo, ¿qué podía hacer si esta era en su maldad? Para preguntarla, a pesar de que sea un momento muy dramático, María, disculpe, María, este es un momento muy importante. ¿Cómo se siente usted haciendo este papel? ¿Cómo se prepara? Pues con mucho amor metida dentro de mí y buscando ese amor que se tiene por un hijo. Siempre buscando, buscando en el interior, en el interior y con mucho amor y además con mucho respeto a lo que puede sentir cualquier madre que haya perdido un hijo. Muchísimas gracias, María. Bueno, Laura, ven por aquí, porque tú llevas ya muchos años también realizando la función. Pues es muy importante. Yo tengo que decirte, Faina, que me estás escuchando, que impacta muchísimo el ver esto aquí, tan de cerca. La verdad que sí, que, hombre, yo encantadísima. Llevo nueve años aquí y la verdad que, bueno, como yo siempre digo, esto se hace porque la gente del pueblo de Adeje, sobre todo, se vuelca, porque es algo que han vivido. ¿Tú crees que podríamos preguntarle a Jesús? Sí, bueno, ahora en este momento los vas a cortar, pero sí, sí, sí. Está muy metido, como puedes ver. Por supuesto que sí, hombre, es que esto tampoco es fácil. Vamos a intentar hablar con Jesús. Jesús, discúlpeme usted. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Preparado para los pocos días que quedan y hacer la representación el viernes. Digo yo que para ti en el personal será muy especial realizar este papel, ¿no? Sí, es muy especial. Es el cuarto año que lo hago y la verdad que, no sé, yo me siento súper acompañado por mis vecinos, por los compañeros que participamos en la representación, por la dirección, por todo el mundo. He de decirte que físicamente te pareces muchísimo al concepto, a la imagen que tenemos todos de Jesús. Bueno, yo no vivo con la barba continuamente y todo eso, pero bueno, ya también me dicen, ¿no? Cuando se va acercando Semana Santa parece que te vas pareciendo más los ojos de cada uno. Bueno, los ojos que tienes. Fíjate, Faina tiene unos ojos preciosos, como se supone también que tenía Jesús. Transmite mucha bondad y digo yo, pues, que también has de ser buena persona para poder hacer este papel, ¿no? Intento ser buena persona cada día, como creo que cada uno de nosotros. Bueno, perfecto, pues espero que salga muy bien. Ya ves, Faina, una de las imágenes que más se van a repetir durante toda la Semana Santa, la representación de la pasión de Jesús.